Venezuela, hemos llegado a la última parte de Noticias Globovisión Espectáculos hoy lunes, pero antes tenemos una buena noticia y es que el próximo 30 de junio se estará llevando acá en la ciudad capital un concierto increíble de la agrupación Ambos 2 inclusive y nuestro compañero Ronald Sanoja nos tiene más información sin duda alguna la música transforma la música alivia la música enamora y eso es lo que nosotros estamos acá brindándoles a todos ustedes en esta conversación tan especial para Noticias Globovisión Espectáculos de Williams Mora y también de Luis Pino con este espectáculo que es este viernes 30 de junio para cerrar con broche de oro lo que va a ser este mes y lo que ha sido para todos ustedes este gran proyecto Ambos 2 inclusive, bienvenidos. Gracias, gracias. Pues así se llama este, llamémoslo proyecto, pero también ha sido un encuentro, Luis estuvo un tiempo fuera del país, entonces resolvimos en hacer algo para el público, sobre todo también para los amigos de tanta gente que nos quiere y que hemos estado siempre cantando por allí y contando esas historias, por qué no, relacionadas a la música. ¿Dónde estabas Luis? Luis, que no estabas aquí en Venezuela, cuéntanos. Estaba en Colombia, estuve en Colombia durante tres años, me agarró la pandemia por allá y allá estuvimos desarrollando algunas cosas educativas, también una maravillosa experiencia junto a Carlos Vives el año pasado en el Movistar Arena, en su proyecto Cumbiana 2, ahí estuvimos colaborando y bueno ya en retorno a Venezuela, pues como te comenta Williams, estuvimos ahí conversando para encontrarnos desde la música, desde las vivencias. ¿Cuánto dura el espectáculo? ¿Cuántas canciones? ¿El público tiene interacción con ustedes? ¿Pueden solicitar alguna canción? ¿Las dedican? ¿Cómo es la dinámica de este espectáculo? Yo creo que tú tienes en la pregunta, ha dado con todas las respuestas, porque es un espectáculo de hora y media, ¿ok? Donde la idea es justamente que la gente recuerde las canciones inolvidables y también hay unas canciones inolvidables que nosotros queremos, que nosotros dentro del gremio musical tenemos que nosotros queremos que sean inolvidables para ustedes y queremos compartirlas con todos ustedes. Tenemos unos aliados comerciales maravillosos que nos han acompañado durante todo este mes, dentro de los cuales está por ejemplo el café Tío Simón, que además es una marca que está naciente y está naciendo con ambos dos inclusive, así que ese día también tendremos otro lanzamiento de esta marca maravillosa que nos ha acompañado, entre otras como el caso de, bueno, locales, Radio Bar, nos viste Cabana, la gente de Cabana nos viste, así que bueno, estamos rodeados de grandes amigos que nos han acompañado en esta aventura de encuentros musicales y que queremos compartir con todos ustedes, así que los esperamos este próximo viernes 30 a las 6 de la tarde en Villa Planchar, canciones inolvidables con ambos dos inclusive. Muchas gracias por estar con nosotros, que se rompan una pierna, como decimos en la industria del entretenimiento ese viernes y que tengan muchísima música para compartir con todo el público en Noticias Globison Espectáculos, si ustedes también quieren formar parte de esta sección, ustedes tienen un talento, tienen un proyecto, escríbanos a arroba espectáculos guión bajo gb, nos devolvemos al estudio. Ismael y así, ahora sí, nos toca despedir noticias a Globison Espectáculos por este lunes, recordándoles todas nuestras redes sociales, arroba espectáculos guión bajo gb, arroba ismelis bl y arroba Gaby, si ahora les deseo un feliz inicio de semana, a ponerle mucho power. Gracias Gaby, gracias Venezuela y que tengan todos una feliz noche. Chao, hasta mañana.